Su carrera artística lleva más de 50 años, estando en el Grupo Teatral de la Universidad Nacional se convirtió en un gran intérprete, proyectándose para mayo de 1957 como uno de los mejores personajes de la TV colombiana. Pasando de galán a villano, de pobre a rico, Fernando ha estado en producciones como Amor Ciego, Pasión de Gavilanes, La Saga, Negocio de Familia, La Pasión Según Nuestros Días, Oye Bonita y Tu Voz Estéreo. El actor de La Voz Grave se ha mantenido en la pantalla porque simplemente es reconocido en el medio. A1, que lleva 100 años, lo llaman para trabajar en las producciones sin necesidad de hacer casting.